En 1564 nace, en una familia de campesinos, William Shakespeare, un poeta y actor inglés. Y creció y creció y creció, hasta que en el año 1603, lanzó una de sus obras más importantes. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, ¡Hamlet! Esta historia es Hamlet, un jovenzuelo, rubio, nazi, menemista, príncipe de Dinamarca, cuya vida iba relativamente bien, hasta que empieza a ir relativamente mal, porque el papá de Hamlet muere. Mmm, mirá con la cara que te mira Conan, para mí que lo mataron. Pero bueno, así es como comienzan los problemas en la vida de Hamlet, protagonizados por... Mer Gibson, como Hamlet. Ertrudis, como la madre de Hamlet. Claudio, como el tío Garca que se casa con su cuñado. Ofelia, como el interés romántico de Hamlet. Rose, Crash y Guildenstern, como Ricardo y Guillermo. Y otros personajitos que aparecerán convenientemente para la trama. Una noche Horacio, el amigo de Hamlet, y dos soldados que no aportan absolutamente nada, presencian un fantasma, que después nos enteramos que es el padre de Hamlet. Increíble. Y le avisan a Hamlet. El fantasma le revela que fue asesinado por nada más, ni nada menos, ni nada más, que su hermano, el tío Garca. Uy, no lo puedo creer. Y Hamlet estaba recaliente, imagínate. Su tío le mató al padre, entonces decide tomar venganza. A partir de acá y por el resto de la obra, el pibe se volverá loco y matará a quien se cruce por su camino. Entonces, se le ocurre armar una obra de teatro que es llamativamente igual al asesinato del rey. Pero esto al tío Garca no le gusta nada, y se va. Y así, Hamlet confirma que el fantasma había dicho la verdad. Hamlet, en un ataque de locura, asesina al papá de Ofelia. Y protagoniza en la película una escena incestuosa con su madre. Pero bueno, sigamos. Claudio, para sacárselo de encima, lo envía a Inglaterra. Pero, pero, pero... El pibe descubre el plan de su tío y manda al muere a Ricardo Guillermo. Además, se escapa en un barco pirata, pero todo esto lo vemos con nuestra imaginación, porque no está en la película. Ofelia, tras la muerte de su padre y el rechazo amoroso de Hamlet, se vuelve loca y termina suicidándose. Por lo tanto, muere de una vez y para siempre. Adiós, Ofelia. Que la fuerza te acompañe. Y muy convenientemente para la trama, aparece el hermano de Ofelia, que había estado de gira por Francia. Y idea un plan con el tío Garca, para vengar a su padre y a su hermana. Y terminar, de una vez por todas, con la vida de Hamlet, poniendo veneno a una espada y en el vino. Entonces, lo desafía a un duelo y se desata la batalla final. Más batalla, más final y más ultraviolenta de la película. Pero el plan de Claudio le sale medio como el orto, porque la que toma el vino es Gertrullis. Entonces, es ahí cuando el pibe descubre que todos eran puras patrañas. Patrañas. ¿O no, linda Blur? Sure. Pero mientras está distraído porque se le está muriendo la madre, el hermano de Ofelia lo corta con la espada envenenada y Hamlet muere. Pero no sin antes matar al hermano de Ofelia, a su tío. Y tener una despedida emotiva con su mejor amigo. En el libro, Hamlet le hereda el trono a Fortinbras, el príncipe de Noruega. Pero en la película, ni no, ni noticias. ¿Quedó claro? Ok, bolilla. Bueno, nos vamos. Esto fue Hamlet resumido si no más. No te vayas de acá sin pegarle una mebusteada, una compartida y una suscribida al canal. Y seguidnos en Twitter que tenemos Twitter, y seguidnos en Instagram que tenemos Instagram. Y después de hacer todo esto... Besitos, besitos, chao, chao. ¡YEAH! Buenas noches. Oh, Dios. Horatio, what's a wounded name? Things ending that's unknown shall live here. I'll see you soon. Los nominados para Mejor Actor este año son... Alf por Alf, Alf por Alf, Alf por Alf, Alf por Alf, Alf por Alf y Alf por Alf. Muy bien, y ganador es... Mel Gibson. Oh, sinceramente, creo que no me lo merezco. Tome, no lo merezco. El mioclado de su parte. No.